Bueno, pues el día de hoy me tocó preparar unas hamburguesas, esto es lo que vamos a comer y también voy a preparar unas de más porque mi esposo ya no tarda ni se trabaja, entonces ese va a ser su lonche. Voy a estar cortando finamente cilantro, yo no tengo perejil, aquí pueden utilizar perejil y también vamos a utilizar la mitad de una cebolla, vamos a cortarla finamente en cubitos bien chiquititos. Y de carne yo estoy utilizando carne molida, compré medio kilo de la de 80-20 que es 20% grasa y 80 de carne y también medio kilo de la 90-10 que es 90 carne y 10 de grasa. Agregamos la cebolla y el cilantro donde tenemos la carne, le voy a agregar dos cucharadas de ajo con sal. Vamos a mezclar muy bien la carne molida y con la cebolla y el cilantro para que agarre un saborcito súper rico. Vamos a agregarle un huevo y le vamos a agregar dos cucharadas de harina, harina de todo uso. También vamos a mezclarlo súper bien para empezar a formar nuestras hamburguesas. Por la cantidad que yo estoy utilizando me van a salir aproximadamente como unas 13 hamburguesas. Mezclamos muy bien con la cuchara y luego vamos a poner una bolita sobre papel encerado, aquí pueden utilizar la mano, incluso un plato. Vamos a ir formando muy bien nuestra carne para hamburguesas. Acuérdense que se encoge la carne, entonces trata de hacerla un poquito más gruesa y después la vamos a poner en un sartén con tantito aceite. Vamos a poner otras y vamos a irlas volteando súper bien para que se puedan cocer de ambos lados. Aquí ya estoy utilizando el comal para terminar un poquito más rápido porque ya se me está haciendo tarde. Ahora sí vamos a empezar a preparar nuestro pan para hamburguesas. Vamos a estarle poniendo mayonesa, a mí me gusta ponerle mayonesa a la parte de abajo y también a la parte de arriba. Aparte también le pongo aguacate. Vamos a estarle untando suficiente y luego le vamos a poner en la parte de la tapa, le vamos a poner el aguacate. Vamos a agarrarle bastantito para que quede muy bien nuestra hamburguesa. Ya que la carne esté cocida le vamos a poner el queso amarillo y luego le vamos a poner el jamón. Yo aquí lo corté a la mitad porque venía muy grande el jamón. Ya que esté listo vamos a poner la carne sobre el pan, le vamos a agregar la lechuga que no puede faltar, también unas dos rebanadas o rodajas de jitomate, le voy a agregar tantita capsul. Y ya lista le vamos a poner nuestra tapa, a mí me gusta ponerla en el comal por unos segunditos para que esté calientita. Y miren nada más que ricura, así quedaron mis hamburguesas. Yo lo voy a acompañar con chiles en chipotle. Y bueno hasta aquí voy a dejar la receta, si te gustó te invito a que le des like. Bye. Bye.